¿Listo? Supongan que ustedes tienen esa partícula y aparece otra partícula moviéndose dentro de este campo eléctrico, es decir, hace este movimiento. Se mueve de forma aleatoria y llega a un punto. Entonces va a tener un punto de partida A y un punto de llegada B. Bueno, la pregunta sería, ¿cuánta fue el trabajo o la energía? ¿Qué tipo de energía gastó la partícula para moverse del punto A al punto B? Primera pregunta. Segunda, si gastó una determinada cantidad de energía, ¿depende en algo su trayectoria? Es decir, ¿influye su trayectoria? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros en la vida real siempre vamos a estar afectados como mínimo por el campo eléctrico de la Tierra. Y podríamos simular que este es el campo eléctrico de la Tierra. Y cualquier cosa que nosotros intentemos mover una partícula en función de una corriente, cualquier transporte de señales y telecomunicaciones, tendrá que gastar una energía. Y esa energía se la tenemos que entregar a alguien. Entonces recordemos los conceptos de energía. Si ustedes recuerdan, la energía está definida o el trabajo está definido como las fuerzas que se recorren a una determinada distancia. Entonces, la palabra más difícil de definir en absolutamente todo el fenómeno, todos los fenómenos físicos es energía. ¿Por qué? Hay energía potencial, energía cinética, energía calorífica, energía térmica, energía, y a cada una le damos un nombre. Y aunque no lo crean ustedes, acá también hay energía electromagnética. La energía electromagnética se define por sus mismas particularidades como la capacidad de ejecutar un trabajo. Y un trabajo en realidad es la fuerza que yo estoy ejecutando paralela, recuerden, el producto punto paralela a la longitud que yo estoy moviendo. Observen esto, es importantísimo que ustedes destaquen que es lo que es paralelo. La única forma de poder destacar dos puntos, es decir, la fuerza que yo estoy ejecutando, que para mi caso, recuerden que si la fuerza por unidad de carga la defino como campo electromagnético, entonces inmediatamente yo podría definir la energía o el trabajo como, ¿listo? La fuerza, entonces déjenlo acá, lo que está dividiendo pasa a multiplicar la carga que tenemos de T, ¿listo? ¿Cuál es la carga que tenemos de T? Ojo, pero esto es una carga que se está moviendo. ¿Listo? Esta carga de T se convertiría en esta carga que se está moviendo, no olvidemos. ¿Listo? La carga, la voy a dejar como Q, multiplicado, vamos a hacer un delta de trabajo, solamente un pedacito, supongamos que se movió de un punto uno a un punto dos, este es el DL, ¿listo? Y ahí gasto un trabajo, por la fuerza que sea paralela a la distancia. ¿Observan? Esto es similar al ejercicio que nosotros hacíamos la última vez, donde decíamos que lo que nos importa es efectivamente la perpendicularidad, perdón, la parte paralela, y no nos importa la parte perpendicular. Estoy diciendo que si la fuerza es perpendicular al DL, es similar al ejercicio de cuando lanzo la pelota y vuelve y cae en el mismo sitio, yo sé que gasta un trabajo subiendo y gasta un trabajo bajando, pero nosotros tenemos que definir un sistema. Entonces, ¿cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo? Observen lo siguiente, si nosotros tenemos una partícula moviéndonos, si tiene una partícula cargada, es cualquier objeto, recuerde que tiene carga, una partícula moviéndose desde el punto A hasta el punto B, a mí lo que me interesa es que gaste trabajo para ir de acá, miren, no importa su trayectoria, hasta acá. Es decir, en ese sentido, el trabajo debería ser positivo. Para que eso se cumpla, la única forma es que, primero, la carga no me interesa, me interesa que el producto punto sea positivo. Por características propias, el campo eléctrico siempre va saliendo de un objeto. Pero observen, el DL viene entrando. ¿Qué quiere decir eso? Que son antiparalelos. Y el producto del punto de estos dos vectores me va a dar negativo. Si eso es así, para poder definir que el trabajo electromagnético, la energía electromagnética, sea positiva cuando yo me acerque a la fuente del campo, le voy a anticipar o colocar el signo negativo. Y así se define en realidad el delta de trabajo. ¿Qué querría decir entonces eso? Que el trabajo, para poder colocar eso, sería menos, recuerden, el menos tiene que ver porque el DL es contrario siempre a la fuente del campo, caracterizado como, si yo lo que necesito es resolver este W, pues tendría que colocar una integral a un lado y al otro. Pregunta, ¿cómo hago la integral de dos o de un producto punto? Pues aunque ustedes no lo crean, ¿listo? Por lo general, la integral de un producto punto es conocida como la integral del líneo. ¿Podría alguien recordarme que es la integral del líneo? ¿Señores? ¿Cuál es la diferencia entre una integral normal y una integral de línea? Entonces, primero, que cuando ustedes efectúen este producto punto, ya vamos a hacer un rito a un ejercicio. Cuando ustedes efectúen este producto punto, van a tener un f de x en la dirección x, van a tener un f de y en la dirección y, van a tener un f de z en la dirección z. Producto escalar, un dx. Recuerden los DLs que miramos en la primera parte del curso, en la dirección x, van a tener un dy en la dirección y, y van a tener un dz en la dirección z. Cuando ustedes hagan el producto punto entre estos dos, van a tener f de x de x, más f de y de y, más f de z de z. O sea, en realidad, esta integral, al ser una integral de línea, se convierte en, de forma general, tres integrales. ¿Bien? ¿Entendido la diferencia entre una integral normal y una integral de línea? Si eso está entendido, pues entonces nosotros pudiésemos intentar analizar esa integral de línea. ¿Por qué razón? Porque si lo que me interesa es la parte paralela, quiere decir que en realidad en esa integral de línea no me interesa, sino en sus límites. Por ejemplo, si yo hago este recorrido, llego al punto b. Si yo hago el recorrido en amarillo, llego al punto b. Si yo hago el recorrido que está en verde, llego al punto b. Y en realidad, a mí lo que me interesa son los límites de las integrales. Es decir, ¿cuánto me muevo en x? ¿Cuánto me muevo en y? ¿Cuánto me muevo en z? No me interesa, o la particularidad que tiene la integral de línea, es que no me interesa cuál es su trayectoria. Me interesa simplemente cuál es su punto inicial y cuál es su punto final. Bien, ese concepto lo conocemos en realidad como la definición de un campo conservativo. Un campo es conservativo, en este caso el campo eléctrico, cuando independiente de la trayectoria entre a y b, el resultado es exactamente el mismo. ¿Dudas hasta ahí, señores? Continúo. Entonces, si eso es cierto, pues nosotros veníamos manejando una definición clara. Era que cualquier unidad, por ejemplo, fuerza por unidad de carga, lo colocábamos en física eléctrica como campo eléctrico. Pues voy a hacer lo mismo con el trabajo de energía. Trabajo por unidad de carga, que es la carga, que es la que se va moviendo, lo voy a llamar diferencia, perdón, todavía diferencia no, lo voy a llamar potencial. Bien, hasta ahí. Podemos concluir entonces que en realidad el potencial es el trabajo necesario, o la energía necesaria para hacer que una partícula se mueva de un punto a otro. Y por qué eso es tan importante en telecomunicaciones, porque nosotros lo que necesitamos es enviar un mensaje, y un mensaje que viaja a través de un material. ¿Listo? Hablaremos de materiales un poco más adelante. Si eso es cierto, quiere decir que el voltaje lo tengo definido como menos la integral del índice del campo eléctrico producto punto cero. ¿Observa? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, hay que hacer una particularidad, y creo que cometí un error en la parte anterior. Acá, es el campo eléctrico, cuando hago el despeje, fuertes igual a campo eléctrico, porque el campo eléctrico, para que quede aquí. Bien. Si eso es cierto, ¿qué querría decir? Que yo tendría que hacer un ejercicio que demostrara que independiente de cuál sea su trayectoria, el resultado va a ser el mismo. Y es lo que voy a hacer a continuación para la integral del índice. Entonces, lo que el ejercicio es el siguiente. Supongan ustedes, existe una partícula, que está en un punto A, y si quieren me voy a ir a un punto B. Entonces, inicialmente, se va a mover por medio de una longitud de A. Luego, se va a mover por medio de una línea recta. ¿Listo? Está embiscuida en un campo cuyo valor es voy a colocarle el número conocido. A ver, vamos a colocarle X en la dirección a su X. ¿Listo? Un segundo, mejor voy a moverlo así, para que nos salga más fácil. Vamos a colocarle Y en la dirección a su X menos X en la dirección a su Y. Este va a ser el campo eléctrico en el que están embiscuidos. La pregunta es, calcule el voltaje suficiente para desplazar la partícula entre el punto A y el punto B, que sería el punto A. Vamos a colocarle 1 en X 0 en Y. El dibujo no obedece al ejercicio, ¿vale? Ahorita sí que no volvemos a dibujar. Y el punto B va a ser igual a llevámoslo a punto 64 1 menos punto 36 punto 36 punto 6 en X listo y punto 64 en Y. Espero no haberme equivocado, estoy inventándome el ejercicio sobre el camino por dos caminos. Por dos caminos. Primero, una circunferencia de radio 1. Bien. Segundo, una línea recta cuya ecuación es Mx y ya los calculamos. ¿Listo? Si el teorema es cierto, independiente de si la partícula se movió por acá, se movió por acá, el resultado debería ser exactamente el mismo. Y eso es lo que obedece la integral del libro. Si eso es cierto, pues intentemos calcularlo. Hagámoslo primero por la ecuación de general. Entonces nosotros decimos que el voltaje es igual a menos la integral del campo eléctrico. Todo esto, lógicamente, dentro de la integral. Producto escalar de X y como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, pues ustedes recordarán que el de X en coordenadas cartesianas era de X en la dirección X más de Y en la dirección Y. Cuando ustedes hacen el producto escalar de esos dos, el resultado será entonces, componente a componente menos Y de X integral menos por menos da más más X por de Y. Observen ese resultado en la integral de línea. O sea, en realidad tenemos dos integrales. ¿Cuáles son esas dos integrales? Una que va en X y una que va en Y. Pero hay una particularidad. La misma trayectoria que yo acabo de definir me dice que hay una dependencia entre X y Y y entre Y y X. O sea, en los dos sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder resolver esta integral, integral de la izquierda, no puedo tomar a Y como constante para tomar la integral. puede integrar la parte derecha no puedo tomar a X como constante. Así que, si tomo el primer camino, yo tengo que despejar X y Y de forma sucesiva. Por ejemplo, aquí tengo que decir que Y es igual a raíz de 1 menos X al cuadrado. Particularidades. Ya se las voy a decir mientras escribo la otra. Y X es igual a raíz de 1 menos Y al cuadrado. Si ustedes observan, claro, cuando yo despejo X y Y, yo hubiese podido tomar la raíz positiva, la raíz negativa, yo hubiese podido tomar más o menos. ¿Listo? Sin embargo, se decide tomar la raíz positiva siempre porque estoy en el primer cuadrante. Obsérvenlo. X 1 0 X 0 6 0 60 ¿Listo? Si hubiese estado en esta parte, hubiese tomado X negativo Y positivo, si hubiese estado en el tercer cuadrante las dos negativas y si hubiese estado en el cuarto cuadrante Y negativo X positivo. Eso es importante que lo tengan en cuenta la va a resolver el ejercicio porque si no les va a causar problema. ¿Bien? Completamos la integral y eso me va a dar. Eso es la integral de menos raíz de 1 menos X al cuadrado multiplicado por DX más la integral de X que es raíz de 1 menos Y al cuadrado multiplicado por Y. Y aquí viene la gran pregunta ¿Cómo resuelvo esas integrales? Pues sí, la respuesta ya la tienen ustedes. Sustitución trigonógica y la voy a hacer a continuación en la siguiente página. ¿Hasta ahí vamos bien? Señores, ¿alguna duda? Momento, profe. Correcto, dígame. Súbalo un poquito que no se le vaya. Si usted nos envía el video. No entiendo, ¿aló? ¿O no hable duro? Profe, que si se nos comparte el video de lo de la clase. Sí señor, de hecho la estoy grabando porque este es el pedacito que yo considero que hace falta para poder complementar los videos 15, 16 y 17 que son a los que nos dedicaríamos en esta clase. Esta es la parte inicial. Después de que ustedes entiendan esto ya pueden ver el 15, 16 y 17 de una forma más sencilla. Listo, gracias. ¿Vale? Ese es el objetivo, que no perdamos el anclaje de la asignatura. Bien, continúo. Si eso es cierto, entonces yo tengo que hay una ecuación, una integral, sea la que sea, que es raíz de 1 menos una variable, sea x o y, no importa cualquiera de las dos, por dx. Hay unos límites, ¿cuáles son esos límites? Pues efectivamente si ustedes observan los límites inmediatamente me los dice acá, mire, arranco acá, desde arrancar acá, llegar acá en x, arrancar acá, arrancar acá en y, es decir, la integral que depende de x va de 1 a 0,6 y la integral que arranca en y va de 0 a 0,64. Se debe conservar el orden entre el punto inicial y el punto final, ¿vale? Eso por favor, para que lo tengan en cuenta. Pero miren las dos integrales, tanto la integral de la izquierda como la integral de la derecha, a excepción del signo, son exactamente la misma, así que voy a resolver la de x y luego extraigo el resultado para la de y. Ustedes recuerdan, esa integral se resuelve de una manera muy sencilla. Aplica sustitución trigonométrico x igual a vamos a colocar coseno, más fácil seno, perdón, mucho más sencilla, x igual a seno de U, por lo tanto, por lo tanto, dx es igual a coseno de U por de U, convirtiendo la integral en la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de U por dx que es coseno de U por de U, o sea que eso me convierte en la integral de la parte que está en la derecha, de la parte que está en la izquierda van a observar que esto es coseno de U, ¿por qué razón? 1 menos el seno al cuadrado me da coseno al cuadrado y la raíz de coseno al cuadrado es coseno de U, coseno por coseno, coseno al cuadrado de U por de U, enseguida Q en la integral del ángulo doble, ustedes recuerdan que la integral del ángulo doble nos maneja la siguiente identidad, por lo general esa identidad nunca la recuerda uno, así que prefiero despejarla. entonces dice que la integral de coseno de 2U es la integral de coseno de U más U eso es coseno al cuadrado de U menos seno al cuadrado que es 1 menos coseno al cuadrado de U así que esto me va a dar coseno al cuadrado dos veces el coseno al cuadrado de U menos 1 igual a coseno de 2U así que coseno al cuadrado de U listo es igual a coseno de 2U más 1 coseno de 2U más 1 dividido entre 2 me da coseno cuadrado de U bien voy a terminar esta integral creo que ahí se me va a cortar recuerden que los 40 minutos se limita el tiempo por la plataforma Zoom queda grabado el video de 40 minutos para que no quede tan extenso y volvemos a ingresar en la misma dirección ¿listo? si ustedes hacen eso pues lo único que tienen que hacer es reemplazar aquí el coseno al cuadrado y nos queda integral de coseno cuadrado perdón 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 una vez hagamos el reemplazo nos va a quedar el coseno de 2U más 1 dividido entre 2 por de U la integral de eso es la integral de coseno de 2U es seno de 2U dividido entre 2 por 2 4 más la integral de 1 medio que es U medios me devuelvo de acá yo conozco la parte de arriba que U es igual a seno a la menos 1 cuadrado coseno de X es decir que mi resultado será seno de 2 veces el seno a la menos 1 de X esto dividido entre 4 más seno a la menos 1 de X dividido entre 2 como ustedes recordarán estas son funciones inversas así que lo que debo cubrir es el famoso triángulo que siempre les he dicho un ángulo cuyo valor es seno a la menos 1 de U si eso es verdad quiere decir que el seno de 2 veces el seno a la menos 1 de U sería seno de 2 veces el seno de U ustedes lo pueden colocar como seno de U por seno de U por seno de U ¿listo? y poder identificar o poder colocar esto de seno a la menos 1 de X más seno a la menos 1 de X eso es 2 ¿cierto? y aplican la identidad esto les va 2 veces el seno del seno a la menos 1 recuerden que el seno a la menos 1 es un ángulo de X por el coseno del seno a la menos 1 de X recuerden que el seno de este ángulo es equiparable a cateto opuesto sobre hipotenusa el seno del seno a la menos 1 de X es esto así que este vale raíz de 1 menos X al cuadrado eso quiere decir que el resultado de esta integral es 2 veces el seno del seno a la menos 1 es X pues cateto adyacento sobre hipotenusa esto es decir raíz de 1 menos X al cuadrado dividido entre la hipotenusa eso me hace resultado de modo tal que eso al dividirlo entre 4 más el seno a la menos 1 de X dividirlo entre 2 y obtenemos absolutamente el resultado de la integral este resultado de la integral aplica para los dos lo único que debo hacer es cambiar la variable X por la Y y reemplazar en cada uno de los resultados ¿estamos bien hasta ahí? ¿muchasios? ¿listo? entonces una vez tenemos ese resultado lo único que hace es reemplazar continuamos en el siguiente video ¿vale? voy a cerrar la plataforma y volvemos a empezar ¿vale? 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 ¿vale?